Muy buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México, Veracruz, Puebla. Señor presidente, en días anteriores se dio una contrademanda de Ecuador hacia su gobierno. Me gustaría saber qué es lo que opina, bueno, y esto fue a causa y por haber dado asilo al expresidente, pero me gustaría saber qué opina usted de estos acontecimientos y cómo va hasta este momento, qué es lo que ha pasado, qué avances ha habido y también saber si en algún momento, nos había comentado si en algún momento va a traer a los diplomáticos de la que estaban en la Embajada Mexicana en Ecuador. Bueno, ya los diplomáticos están acá. Sí, sí, ya están acá, pero sí los va a traer a la mañanera. Dices aquí, a la mañanera. Sí, los vamos a traer. Ok, ¿cómo para cuándo sería? Pues nos ponemos de acuerdo, puede ser la semana próxima que estén con nosotros, que ellos expongan sobre lo sucedido. Y lo otro pues está en el Tribunal Internacional de Justicia y nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional, violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas, en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo hagan un compromiso de no repetición. Pero además queremos que se establezca un procedimiento que aplique mundialmente para que cualquier gobierno gobierno que viole la soberanía de un país, rompiendo en una embajada, sea expulsado de la seguridad, sea expulsado de la ONU, que presente el Tribunal Internacional el caso a la Asamblea General de la ONU, que se vote, que todos los países voten y que no intervenga el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial que no ejerza ninguna de las potencias, de las cinco potencias que tienen derecho a veto, ese privilegio que es obsoleto, porque no resuelven nada nada, 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 nada en Naciones Unidas, está como florero, porque todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y hay cinco naciones que tienen derecho a veto, entonces, una nación beta y aunque la mayoría de los representantes de los países esté de acuerdo, no pasa y eso ya hay que modificarlo. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. ¿Tienen alguna fecha, esperan algún periodo que se les dé una resolución? Ya se están llevando a cabo las comparecencias. Ahora que vengan los diplomáticos nos van a informar, tiene que estar con nosotros la secretaria de Relaciones Exteriores y nos va a informar sobre el caso, ¿qué les parece? No, no, y además es un asunto también de principios, es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió. O sea, imagínense que hay alguien que tiene asilo y que entran a la embajada y se lo llevan, a la situación de la revolución, eso es violatorio de todas las normas de política exterior. Y sí, desde luego que nosotros queremos, se han manifestado muchos países, dirigentes pidiendo que le permitan al expresidente Plasque pueda recibir el asilo que se le ofrece en México y que sea trasladado a México. Pero eso lo tienen que hacer, lo deben de hacer, pero es una parte. Lo otro es… nosotros vamos a continuar con la denuncia, porque ya también es tiempo de poner en claro para qué sirve el Tribunal de Justicia Internacional, también para qué sirve la ONU. Son temas muy importantes, porque si no seguimos en la simulación y todo es forma y no hay fondo, son organismos con muchísimos expertos para todo, pero ¿dónde está la defensa de los pueblos? Miren lo que está sucediendo con las guerras, cuántos muertos inocentes. ¿Y qué hacen los organismos internacionales? ¿La ONU qué hace? Y el Consejo de Seguridad de la ONU, vetar medidas para el cese al fuego. Entonces, como que ya basta de simulación, de hipocresía. Ayer me enteré que les dieron un premio Nobel a periodistas de estos periódicos famosos y a periódicos famosos. El Pulitzer, sí, pero yo digo Nobel de periodismo. ¿Cómo van a premiar al New York Times si fue el que recibió la información de Assange, la publicó y después le dio la espalda a Assange y ahí está Assange preso? Y no hacen nada para demandar la libertad de Assange y premio. Premio a el medio que con el periodista Estrella, uno de los mejores periodistas del mundo, hizo el reportaje de que yo era socio de narcotraficantes, Tim Golden, donde publica Tim Golden. Ese medio fue premiado ayer, una gran farsa. Es cosa nada más de recordar para que no se piense que es nuevo este asunto de algunos personajes que han recibido el premio Nobel de la paz cuando ellos han promovido la guerra, pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea y a los jóvenes. Gracias. Pero bueno, por lo de Ecuador. Por lo de Ecuador. Gracias.